Hola, soy Elsa del Castillo, rectora de la Universidad del Pacífico. Quiero invitarlos a participar activamente en el censo a nivel nacional que se llevará a cabo el 22 de octubre próximo. Este censo es muy importante para que podamos recoger información relevante para muchos fines. Hay muchos temas que se recogen a nivel de variables en el censo que luego van a servir para que hagamos investigaciones, para diseñar políticas públicas y para gestionar los grandes problemas que tiene el país en temas sociales, en temas económicos, que deben ser resueltos. Por lo tanto, este censo que se hace cada 10 años resulta de vital importancia para progresar y buscar el bienestar de todos los peruanos. Quiero invitarlos a que abran sus hogares, den información relevante y participen activamente en el censo nacional del 22 de octubre próximo. Y sobre todo, quiero invitar a nuestros estudiantes universitarios, a los jóvenes que pueden participar como empadronadores voluntarios. Ellos van a ayudar a que este censo sea una realidad y que lleguemos a la casa de todos los peruanos. Censos Nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. Censos Nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. Gracias.